Gracias William, buenas tardes. Los simpatizantes del Movimiento Semilla se encuentran reunidos en el Palacio de Justicia. El vicepresidencialle Jonathan Mencos informó que la acción de amparo será interpuesta a favor de Telma Aldana para que sea inscrita como candidata a la presidencia. Y nosotros desde el Movimiento Semilla y nuestra candidata Telma Aldana estamos más claros del importante rol que estamos jugando en este momento porque es una lucha por la democracia. Frente a los intentos autoritarios, frente a los intentos de romper la institucionalidad democrática, el Movimiento Semilla está presente y está presente para reiterar que lo más importante en un proceso electoral es que hayan opciones. Tenemos un ministerio de gobernación y un ministro que no cumple lo que manda la ley. Tenemos una ministra de Relaciones Exteriores que le importa muy poco el marco de derecho internacional. Y tenemos un presidente que abandera el pacto de corruptos. Por eso estamos aquí y no nos van a dar a la presidencia. Muchas gracias. La exfiscal general Telma Aldana, aspirante a la presidencia, sigue fuera del país. Ella está señalada por posibles irregularidades en la contratación del decano y exmagistrado Gustavo Bonilla, quien ya fue citado por el juzgado décimo para el próximo 9 de abril. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez.